Ahora sí, pero espérate. Ya, entonces empiezo. Ya, introducción al tema discernimiento. En la vida siempre tenemos que escoger entre una cosa u otra. Es por esto que el tema de hoy nos permitirá conocer la importancia del discernimiento. Y así hacer una buena elección para no tener que sufrir las consecuencias, entre comillas, de una decisión mal tomada. Sino que todo lo contrario. Por ello, debemos tener claro que somos egos inmortales y que la vida terrestre es una escuela. Y que el ego vuelve a esta escuela de la vida para aprender la lección dirigido por dos leyes. La ley de consecuencias y la ley del renacimiento. Progresando así convenientemente hacia la meta de la perfección. Ahora vamos a hacer entonces la conferencia del discernimiento. Esta es una lección del estudiante de octubre de 1982. El discernimiento ha sido definido como el poder de diferenciar o discernir. Discernir significa observar la diferencia entre dos o más objetos. Condiciones, curso de acción, etc. Cuando discernimos, hacemos una distinción o una escogencia. La práctica del discernimiento es considerada por los hermanos mayores como un medio de consecución espiritual. Súper importante. Puesto que todo desarrollo oculto comienza con el cuerpo vital. El ejercicio del discernimiento es de la más grande importancia porque sensibiliza el cuerpo vital y genera el alma intelectual. En el concepto Rosacruz del cosmos, los conceptos de observación y discernimiento están estrechamente ligados por parte de la mayoría de la humanidad. Y cuando el aspirante ha atendido su vista en algo, o sea, pone atención en algo, debe observar sistemáticamente todo y a todos. Sacando conclusiones de las acciones para cultivar la facultad de razonamiento lógico, entre comillas. La observación es un instrumento para medir y comparar y el discernimiento es la capacidad de utilizar positivamente este aparato de medición. O sea, siempre viene antes la observación y después el discernimiento. Si la observación nos ayuda a apreciar y sacar provecho de nuestra vida terrestre, lo que hace así con asistencia del discernimiento. Una vida productiva y progresiva es vivida con discernimiento. La sabiduría occidental enseña que el discernimiento es la facultad mediante la cual distinguimos lo que es esencial y lo que no es importante. Separando lo real de la ilusión y lo duradero de lo evanescente. En la vida ordinaria estamos acostumbrados a pensar que el cuerpo somos nosotros mismos. El discernimiento enseña que somos espíritus y que nuestro cuerpo es un lugar de morada temporal del espíritu y un instrumento y un instrumento para uso nuestro para obtener experiencias. Así como el carpintero usa martillo y sierra, que son importantes instrumentos, y los ve como separados de sí mismos, entonces debemos esforzarnos por no identificarnos con nuestros cuerpos, sino aprender a discernir y considerar al cuerpo como un sirviente valioso solamente en tanto que sea obediente a nuestros mandatos, o sea, al espíritu. Porque esos somos espíritu. Cuando el cuerpo es así considerado, encontraremos que podemos fácilmente hacer muchas cosas hasta aquí creídas imposibles. El discernimiento genera el alma intelectual y da al hombre su primer impulso para la vida superior. Súper importante. El discernimiento entonces es la facultad que nos capacita para separar lo correcto de lo incorrecto. Si la capacidad de observar y discernir es finamente desarrollada y bien coordinada, podemos medir cuidadosamente los acontecimientos de nuestras vidas y estimar nuestras reacciones y nuestras responsabilidades consecuentemente. Las oportunidades para el desarrollo del discernimiento comienza tempranamente en la vida. El niño aprende a estimar la distancia entre dos objetos a medida que trata de fortalecerse a sí mismo cuando aprende a caminar. Este proceso de apreciación y fortalecimiento continúa desde la niñez hasta el fin de la existencia física activa. Discernimos continuamente a medida que marchamos en la vida Casi todo lo que hacemos está basado en el hábito. Esto es muy importante y nuestros hábitos pueden ser influenciados tremendamente en la dirección correcta por medio del discernimiento. Cuanto más a menudo hagamos algo que vale la pena hacerse, más fácil será repetir tal actividad. Claro, porque se forma el hábito. Entonces, con el tiempo, desarrollamos un buen hábito que es parte de nosotros mismos. Entonces, acumulando muchos, muchos buenos hábitos semejantes, formamos el carácter y la capacidad de ser de valor para nuestros semejantes y también para nosotros mismos. Cristo Jesús aplicó el discernimiento cuando los fariseos le preguntaron ¿Es ilícito dar tributo al César? Y la respuesta fue la siguiente. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un buen ejemplo de discernimiento. Nosotros, como Cristos en formación individuales, constantemente estamos siendo confrontados con la necesidad de discernir en este respecto. Por una parte, tenemos a César, o sea, los deseos y apetitos de la naturaleza interior y las tentaciones del mundo físico. Por otra parte, tenemos a Dios, o sea, el impulso del yo superior. Muchas veces debemos escoger entre lo que es de César, o sea, del mundo, y lo que es de Dios, o sea, del espíritu. Cuando más capaces seamos de discernir, más diestros nos volveremos en pagar tributo al instrumento correcto, o sea, al espíritu. Debemos también recordar que aunque creemos, creamos que nuestros motivos sean correctos, no estamos exentos de las consecuencias de cualquier otro acto destructivo que podamos cometer. Ciertamente el motivo es importante y ciertamente las razones por las cuales hicimos un acto específico son considerados en nuestra contabilidad bajo la ley de causa y efecto. O sea, cuando hacemos algo bueno, tenemos un buen resultado, estamos muy bien. Y cuando hacemos algo malo, la ley de causa y efecto nos hace ver porque todo nos sale mal. No obstante, no importa cuán bien tratemos de realizar y deseamos realizar. Si, por falta de discernimiento, hacemos algo nocivo, somos responsables. Y así aprendemos. La ley de consecuencias noce. Cada uno de nosotros entre en el mundo con una inestimable guía para la acción conocida como conciencia. Esto es demasiado importante. La conciencia edificada sobre el discernimiento es la esencia extraída de las experiencias pasadas, de vidas pasadas y de nuestra vida pasada. El discernimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para el fin de la acción recta, cuyo resultado es poder anímico aumentado. Qué importante. Robert Burns expresó el deseo de que pudiésemos vernos a nosotros mismos como los demás nos ven. Aunque el discernimiento no nos da enteramente esta habilidad, aumenta grandemente nuestro poder, de ver nuestras acciones bajo una luz objetiva que nos permite servir mejor a nuestros semejantes. Uno de nuestros propósitos al cultivar el discernimiento es que podamos llegar a un punto del desarrollo en el cual otros lleguen a nosotros sin peligro en busca de guía y asistencia. Imagínense, esto es bien importante. Antes de que podamos guiar a otros, efectivamente debemos haber aprendido a guiarnos a nosotros mismos. Eso es súper importante. importante. Podemos hacer esto solamente si sabemos cómo discernir cuerdamente con el fin de hacer la elección correcta y aplicar la necesaria fuerza de voluntad y persistencia en actuar de acuerdo con dicha elección. si hacemos algo que está bien hecho y nos cuesta porque el cuerpo de deseo nos impide eso, tenemos que poner mucha voluntad y persistencia en hacerlo nomás para formar hábitos positivos que nos den mucho más poder anímico y logremos conocernos más a nosotros mismos. La cualidad discriminativa que adquiremos nos ayudará a edificar no solamente para hoy o mañana sino para toda la eternidad. Claro, porque venimos vida tras vida construyendo y dando y aumentando nuestra conciencia de modo que las consecuencias de nuestras acciones tienen más significado de lo que es observable en el inmediato presente. Cuando más hábil sea nuestro discernimiento más capaces seremos de llevar a cabo las acciones que producen crecimiento anímico. El único artículo que podemos llevarlo con nosotros después que haya terminado esta vida terrestre. Una de las lecciones más importantes que aprendemos como parte del arte del discernimiento es la de subordinar los sentimientos y deseos personales a las condiciones de las leyes naturales y las verdades espirituales. Claro, para eso el cuerpo de deseo hay que dominarlo. Los gustos y disgustos personales de por sí no tienen cabida en la búsqueda de lo que es correcto. Entonces, por eso que tenemos que vernos muy bien a nosotros mismos para hacerlo correcto. Con el discernimiento aprendemos a hacer lo que es correcto a despecho de las inclinaciones personales. El discernimiento nos ayuda a adaptarnos a nuevas condiciones y ambientes. Las alteraciones en todas las facetas de la vida están siendo acometidas cada vez más rápidamente y violentamente sobre nosotros en nuestra presente era de cambios. Estos cambios empezaron en el en el 12 pero ahora todo el mundo los nota porque ya nunca más seremos como antes. Con discernimiento distinguimos con exactitud los cambios para el bien que deben recibir nuestro apoyo de los cambios que son improductivos o regresivos. La evolución no procede sin cambios pero puede haber tanta pérdida en abrazar cambios mal fundados o mal motivados como beneficio en apoyar cambios que sirven al progreso. súper importante. El discernimiento nos ayuda a obtener fortaleza y confianza en nosotros mismos. Una vez que hayamos obtenido estas cualidades porque todo es un proceso no se hace de la noche a la mañana cesamos cesamos de apoyarnos en otros miren qué importante cesamos de ser dependientes y cesamos también de esperar ayuda de fuentes externas y vamos a nuestro interior en busca de apoyo y fortaleza donde está el Cristo interno para darnos guía y conducción no podemos hacer progreso duradero a menos que hagamos nuestras decisiones por nosotros mismos y nuestro trabajo también por nosotros mismos la capacidad de discriminar nos ayuda a hacer esto más fácilmente y con más confianza en nosotros mismos siempre en aumento este es el final de la conferencia y como ven es demasiado importante y es por eso que la he puesto en la primera etapa en la segunda en los primeros días del mes de enero del 2023 para que aprendamos desde ya a aplicar el discernimiento y la observación que primero es la observación y después el discernimiento en nuestras vidas porque esto no nos servirá solamente para esta vida terrestre sino que como dice la conferencia para la eternidad muchas gracias gracias y la observación y la observación Gracias por ver el video.